Aunque no les gusta a nuestros adversarios, pero va a continuar la sección. Y le vamos a dar ya la palabra a Elizabeth para que nos comente qué hay en esta semana. Con su permiso, señor presidente. Bueno, esta semana, además de presentar el quién es quién en las mentiras de la semana, también vamos a presentar un monitoreo del INE sobre la campaña, el proceso electoral de este año. Bueno, primero que nada queremos agradecer el interés y el debate que se ha producido por la sección quién es quién en las mentiras de la semana. Les queremos decir que escuchamos y leemos atentos la conversación que se genera a partir de esta. Y también leemos las críticas. Y es por ello que tomamos la recomendación del redactor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de retomar un curso para la verificación de datos, de noticias falsas y engañosas. Nosotros queremos decirles desde este espacio, este es un espacio de diálogo circular, de debate democrático y libre expresión. Bueno, queremos primero empezar con un derecho de réplica que nos pidió Joaquín López Dóriga. Nos pidió un derecho de réplica a través de un tuit, le pregunta al vocero de la presidencia ¿Me dices dónde está la mentira? ¿Es mi derecho de réplica? Espero la respuesta. Yo le pregunto a él, ¿no le parece un poco machista? Lo mencioné al vocero, si lo dije yo. Bueno, vamos por partes. El 11 de junio, vamos a desmantelar esta noticia falsa. El 11 de junio, Gaspar Vela, reportero de La Octava, publicó un tuit sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero. Él dice textualmente, a su paso por Markelia Guerrero, el presidente López Obrador, se encontró con la policía comunitaria. Luego, el 26… bueno, esto pasó el 11 de junio, que no se nos olvide esa fecha, porque 15 días después, el 26 de junio, una usuaria de redes sociales de nombre Rocío Alcalá retoma el video editado y pregunta en Twitter. Un hombre armado, que no es de Sedena ni de la Guardia Nacional, ve pasar camionetas y de pronto una de ellas se asoma el presidente de México. ¿Alguien puede decirme exactamente si es lo que creo? Es lamentable afirmar, México tiene narco presidente. A lo que horas después, Mario Ceoane, otro usuario de las redes sociales, y que si ustedes lo buscan, ahí está el username, que es claramente anti-AMLO, le responde con el video original de Gaspar Vela, que aclara que es un policía comunitario. Bueno, al siguiente día, Rocío Alcalá, que es de donde salió el 26 de junio el tuit, donde pregunta qué está pasando, agradece la precisión y aclara que aún siendo policía comunitaria, el presidente se pone en riesgo. Bueno, después de esto, el columnista del Universal, Salvador García Soto, publica el 27 de junio, un día después de que sale el tuit de Rocío, cita el video original, pero ignora el mensaje del reportero Gaspar Vela, algo que consideramos que es antiperiodístico, ir a la fuente, ignorar el mensaje original y manipular la información. Vamos a citar, dice, el presidente pasa junto a este sicario armado, asegurando que es un sicario armado, y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? A lo que una hora más tarde, Joaquín López Dóriga cita el tuit, en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. Ahí está el tuit. Y queremos nosotros decir, tanto Salvador García Soto como Joaquín López Dóriga ignoran la fuente original. En el caso de López Dóriga, pregunta de una manera que aparenta inocencia, pero abona la conversación sobre el narco, los sicarios y el presidente. Si el policía comunitario es una policía legal y constitucionalmente reconocida en Guerrero, ¿por qué tendría que reaccionar el presidente? ¿O el señor López Dóriga tuitea sin saber lo que difunde o lo hace de mala fe al ignorar que el reportero precisa que es un policía comunitario de Guerrero? Bueno, esta es nuestra respuesta ante este tuit. Nosotros consideramos que es un tuit engañoso y que nosotros estamos aclarando el punto. Bueno, queremos el siguiente derecho de réplica. ¿Sí? Vamos a las noticias. Bueno, esta nota la sacó el Universal. La siguiente, por favor. Fonatura eliminó críticas al Tren Maya en el informe que aprobó a Sienta. Bueno, nosotros queremos ante esta nota aclarar. Fonatura en ningún momento ocultó información. El Universal hizo una interpretación equivocada de la información a partir de su acceso a un documento de trabajo en su versión previa, por lo menos dos meses, a la versión final registrada en el sistema de la Secretaría de Hacienda. A lo largo de la elaboración del análisis costo-beneficio se llevaron reuniones periódicas de seguimiento con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, lo anterior con el objetivo de tener retroalimentación para fortalecer la evaluación socioeconómica. El análisis costo-beneficio en sus versiones públicas e íntegras fue publicado el 8 de enero del 2020, con la actualización del 17 de junio del mismo año, debido al cambio del trazo en el tramo 4. Ni Fonatur ni PWC ocultan información, tanto es así que el documento final del análisis costo-beneficio contiene oportunamente diversas referencias bibliográficas a los documentos originales del estudio de demanda y reporte de pretrazo. Tal parece que el Universal impulsa una campaña sensacionalista y tendenciosa contra el Tren Maya, descontextualizando la información a Mozo. Queremos también precisar una información. Queremos aclarar que el Universal sostiene sin pruebas que desde la Presidencia se ha amedrentado y criminalizado a los críticos del Tren Maya. Bueno, nosotros queremos aclarar que tanto Fonatur como las dependencias del gobierno federal involucradas en la construcción del Tren Maya mantienen un diálogo permanente con las comunidades y propietarios de las tierras por donde pasa la obra y se están atendiendo sus demandas y propuestas. Y en el caso de las organizaciones sociales y ambientales, no se ha criminalizado ni se ha acusado de traidor a ninguna organización activista ni medio de comunicación. En un par de conferencias se expuso que muchas de esas organizaciones que se oponen al Tren Maya y otras obras del gobierno reciben recursos económicos de gobiernos extranjeros. Se hizo por considerar que se trata de un tema de interés público y así se dio a conocer. Decir que alguien recibe dinero del exterior es sólo para que la gente sepa que las organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reciben dinero del gobierno en Estados Unidos y es un hecho, no un ataque ni una criminalización. Bueno, y después de esta aclaración queremos presentarles algo que nos pareció de suma importancia, que es el monitoreo del INE en el proceso electoral de este año, el monitoreo de radio y televisión del INE sobre noticias del proceso electoral en la campaña de diputados federales de 2021. Tomamos como ejemplos los medios de la Ciudad de México y es en un periodo del 4 de abril de 2021 al 2 de junio del 2021. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la página de internet que consultamos aquí en la Coordinación de Comunicación Social, es un monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias. Bueno, también aquí está, de aquí sacamos la información. Bueno, primero queremos presentar a Televisa, esta es Televisa. Bueno, de acuerdo al INE, en dos meses de cobertura en sus noticieros, Televisa tuvo 13 menciones negativas al PAN, 9 al PRI y 10 del PRD. Tuvo una mención positiva por cada uno, frente a 30 menciones negativas de Morena por cinco positivas. Es un rango de dos meses el monitoreo. La siguiente, por favor. Bueno, podemos ver la gráfica, ahí está la gráfica. Morena tiene 30 menciones negativas frente a 13 de la oposición. TV Azteca, es la siguiente, en la cobertura de los dos meses que duró la jornada electoral de este año, tuvo 22 menciones negativas al PAN, 22 al PRI y 22 al PRD. Ninguna positiva en estos partidos, frente a 32 menciones negativas de Morena y una sola mención positiva. La siguiente, por favor. Grupo Imagen, en la cobertura de dos meses de jornada electoral, Grupo Imagen tuvo 552 menciones negativas del PAN. Bueno, aquí sí quiero aclarar que en Grupo Imagen es radio y televisión. Así nosotros, el parámetro es radio y televisión durante dos meses de todos los programas que tienen en radio y televisión que cubrieron la jornada electoral de este año. Tuvo 552 menciones negativas del PAN por 213 positivas, 567 del PRI y 404 del PRD. En cambio, Morena tuvo 1.599 menciones negativas, sólo frente a 186 positivas. Es decir, Morena tuvo tres veces más menciones negativas que los partidos de oposición. Repetimos, Morena tuvo tres veces más menciones negativas que los partidos de oposición. Esto es Grupo Imagen. El Grupo Heraldo, en su cobertura de dos meses, en los noticieros del Heraldo Televisión, tuvo cuatro menciones negativas del PAN, tres del PRI, tres del PRD, una positiva para el PAN, una mención positiva para el PAN, frente a 40 menciones negativas de Morena por tres positivas. MBS, en su cobertura de tres meses, en sus noticieros, MBS tuvo 16 menciones negativas del PAN, 20 del PRI y 14 del PRD, frente a 126 menciones negativas de Morena. Multimedios, en su cobertura de dos meses, en sus noticieros, MBS tuvo cuatro menciones negativas del PAN, una del PRI y tres del PRD, frente a tres menciones negativas de Morena y cero positivas. Por último, Radio Fórmula, en su cobertura de dos meses, durante la jornada electoral de este año, diputado federal en la Ciudad de México, tuvo 17 menciones negativas del PAN, 15 del PRI y 12 del PRD, por dos positivas del PRI y del PAN, frente a 88 menciones negativas de Morena y ocho positivas. Sí, bueno, por noticiero también sacamos algunos datos que nos parecieron bastante relevantes. Por noticiero, tenemos aquí a Ciro Gómez Leiva, que tiene cero menciones negativas del PAN, dos del PRI, cero del PRD y 12 menciones negativas de Morena y ninguna positiva. La siguiente, por favor. Joaquín López Dóriga, por su parte, tiene 21 menciones negativas a Morena, tres menciones negativas del PAN, tres del PRI y tres del PRD. Bueno, aquí también hay cuatro positivas para Morena, cero para el PAN, cero para el PRI y cero para el PRD. La siguiente, por favor. Carlos Loret de Mola, por su parte, tiene 13 menciones negativas contra Morena y seis positivas del PAN, PRI y PRD, en los tres casos. Ajá, tres menciones negativas. La siguiente, por favor. Francisco Sea, bueno, este es un caso, creo que sí se ensañó. Bueno, 39 menciones negativas contra Morena, dos menciones negativas para el PAN, cuatro menciones negativas para el PRI y cuatro para el PRD. Por último, tenemos a Azucena Oresti, 17 menciones negativas para Morena, cero para el PAN. Bueno, una mención negativa para el PRI y cero para el PRD. Es cuanto, presidente. Pues ya vieron cuánta pluralidad hay, equilibrio, objetividad, profesionalismo en los medios. ¿Cuándo se vea visto esto? Nunca, yo creo que desde los tiempos de Madero.